Un hombre de profesión mecánico fue arrollado en la troncal Caribe a la altura del Cerro de los Chivos. Los hechos sucedieron el domingo a eso de las 6 y 30 de la tarde, cuando un hombre caminaba en jeans y sin camisa por el sector donde normalmente labora en la reparación de automotores y fue embestido por un automóvil que circulaba en sentido sur-norte. Una cámara de seguridad carta al momento preciso en el que el mecánico conocido como el Paisa es impactado por el vehículo y rueda a varios metros quedando inconsciente sobre la vía donde posteriormente es auxiliado y luego trasladado a un centro asistencial. El mecánico que se recupera de las lesiones causadas retornó a su trabajo sobre el mediodía del lunes. En el sector del Cerro de los Chivos se aglomera gran cantidad de tractocamiones, sobre todo en las horas de la noche, haciendo peligroso el tránsito de peatones y la movilidad de vehículos. ¡Gracias!